Buenas a todos soy Ceu y como veis aquí mi poder ha bajado hasta 61 millones 200 y voy a mostraros el salón de héroes bueno y así es como se ve un kvk donde se pelea mucho la verdad es que por lo menos tengo que estar contento porque devuelven la mitad entonces bueno me van a devolver unos cuantos arqueros que me van a hacer falta caballos una marcha y infantería esto es lo que pasa cuando un kvk está igualado y luchas hasta la muerte básicamente no estoy cereado por poco porque como veis la capacidad del hospital es 705 mil y yo tengo tropas 989 mil pero se podría decir que casi tengo más catapultas que tropas normales como veis tengo 75 mil de infantería 111 mil de caballo 278 mil arqueros bueno por lo menos puedo sacar una marcha de arqueros y los demás son catapultas t1 t4 que quedan por aquí sueltas y bueno la verdad es que no hemos pasado muy bien el kvk y ya cuando haga el resumen del kvk que os pondré algunos rallies algunas defensas y demás que ya sabéis que sólo hacer los resúmenes pues también os mostraré la skill de la alianza de porque tenemos puesto los kill points de antes de empezar el kvk y después de que hemos terminado esta zona entonces los kill points de cada alianza han variado como ya sabéis aquí los enemigos saltaron por una montaña porque los aliados no cubrieron bien y bueno no se pudo hacer nada saltaron no superaban el número la verdad es que el campamento de agua hay que decir que jugó mejor que nuestro campamento en nuestro campamento hubo ahí unas cuantas disputas internas que bueno no ayudaron mucho a la convivencia pero bueno lo dicho hemos peleado hasta la muerte así que nos hemos divertido y aunque te pongan en cero o te pongas en cero tú solo se agradece el 50 por ciento que te devuelven porque la verdad ahora te devuelven eso y ya tienes otra vez casi dos millones de tropas y bueno no se nota tanto nada ahora toca recuperar a esperar que acabe el kvk que nos llevaremos estos pasos que se abren en breve de hecho estoy grabando esto y se abren en 45 minutos y no creo que haya pelea en tierras del rey porque el otro lado los aliados de tierra también están perdiendo como veis entonces pues las probabilidades de ganar ya son casi nulas por no decir nula y nada no se puede hacer nada ya hemos perdido los dos campamentos han jugado mejor y nada hasta esperar al siguiente kvk y de qué tal sale y igualmente con esto sería un 50 por ciento de victorias en himno heroico que serían dos ganadas y dos perdidas así que bueno vamos con esa racha vamos ganando una perdemos otra ganamos una perdemos otra y la racha continúa tocaría ganar eso era todo no me quiero enrollar mucho la verdad que es para que veáis que no pasa nada porque te cereen porque de esto se sale así que cereado y todo con 61 millones mi poder máximo estaba en 81 es mejor cerearte así o sea cerearte luchando que que te cereen por un descuido porque al final con esta forma de cerearte has disfrutado tú las tropas te has unido a rally y te has unido a defensa y lo has disfrutado de la otra manera ni te enteras te atacan en la ciudad te matan todas y no te enteras espero que os guste y si os cerean no os preocupéis que de todo se sale un salud y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal hugo almachi jan limomo perrito encito saca lira abraham gómez martín tuya rock vers blaster luima y camu